La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha insistido hoy en que hay 146.200 razones para cambiar la política económica y de empleo que está llevando a cabo el Gobierno de Paje. Así se ha pronunciado Agudo en rueda de prensa, donde ha lamentado que, según los datos de la EPA, el paro en Castilla-La Mancha ha subido en el tercer trimestre del año en 3.300 personas respecto al trimestre anterior, aumentando así un 2,3% la tasa de desempleo y que alcanza a día de hoy un total de 146.200 parados en nuestra tierra, con cerca de un 20% de paro femenino. Frente a ello, ha asegurado que la receta del Partido Popular de Castilla-La Mancha es la de bajar impuestos, una medida que dice que viene avalada por la gestión que realizan los gobiernos del Partido Popular en las diferentes comunidades donde gobiernan. Que hay 146.200 razones para cambiar la política económica y para cambiar la política de empleo que está llevando a cabo el Gobierno socialista de Emiliano García Paje. Por cierto, un gobierno que se autodenomina feminista, cuando en Castilla-La Mancha hay cerca de un 20% de paro femenino. Mire, nosotros tenemos la receta. Y no es una receta que inventemos, sino una receta que viene avalada por la gestión que están realizando los gobiernos del Partido Popular en las distintas comunidades autónomas. Una receta que viene acompañada de una bajada de impuestos necesaria y urgente para Castilla-La Mancha, como así lo viene reivindicando el presidente Paco Núñez. Una receta que viene acompañada de una bajada generalizada de impuestos necesaria y urgente para Castilla-La Mancha, como viene reclamando el presidente Paco Núñez, para reactivar la economía, el consumo y, por supuesto, todo ello para generar empleo y riqueza en nuestra región. Además de esto, ha señalado que los presupuestos generales del Estado no valen para hacer frente a la situación actual que atraviesa hoy nuestro país y, por ello, Agudo indica que si a Paje le importa de verdad nuestro país, el futuro de las familias españolas y también el futuro de Castilla-La Mancha ordenaría a sus diputados que no apoyarán estos presupuestos y que pararán el peaje político con el que Sánchez va a seguir sentado en el sillón de Moncloa a costa de las familias españolas y de las oportunidades de las familias castellano-manchegas. Si hoy a Paje, a Emiliano García Paje, le importara de verdad nuestro país, le importara de verdad el futuro de las familias españolas y también el futuro de Castilla-La Mancha, hoy ordenaría a sus diputados que no apoyasen estos presupuestos y que parasen este peaje político con el que Pedro Sánchez va a seguir sentado en los sillones de Moncloa a costa de las familias españolas y también de las oportunidades de las familias castellano-manchegas.